Con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno A mi me invitaron de un concierto Pille pues, a mi me invitaron para una anécdota que les quiero contar A mi me invitaron por un concierto de Ñengo Vlog Y la vuelta perro es que yo Yo llevaba como 3 años sin ir a un concierto Porque pues entró pandemia, toda la vuelta Y yo iba mucho a los conciertos pero de rap De que me tricabrías, que toda la vuelta, que cañabraba Y yo a los cantos de reggaetón, iba muy suave Y la verdad es que un par de los me daban diciendo Dicen que oye, el cabrón es un concierto de Ñengo Vlog Quetín Y yo no quería ir perro porque primero que todo Uno de los conciertos uno gastaba plata Y yo todos los días no le aportaba mucho Segundo, yo quería estar huidos y me dices que aprender a stream Y yo dije, no sabes que voy a ir a ver que tal es el sistema Entonces está, ese día yo salí con dos lucas de mi casa Ese día el parcero me llevó en el carro Fui mal, fui muy mal en el carro tan Y cuando ya íbamos entrando al concierto Yo le dije, hey perro, yo no quería ir al concierto Porque la vuelta es que, o sea, yo vine al concierto Porque yo pensé que usted se había gastado el taco en las boletas Cuando el m*** me va diciendo, es que no, ahí me regalaron eso Y yo, ok, yo, ah bueno, normal, listo Cuando ya estábamos entrando, había un m*** que estaba cantando ahí Estaba con la polla Y cuando ponían los temas de reggaeton Se había pillado que en los cuerdos siempre un m*** es como todo babarachoso Que es como llamando a la teña Es que es todo babarachoso Yo es marica todo babarachoso Ahí es llamando a la teña, escribiendo los temas Yo lo mire como todo raro Y ese piro porque estaba ahí como todo, todo escarachoso ahí Y yo, Tim, yo entré con el parcero Y ese m*** venía atrás de nosotros Nosotros nos sentamos allá en la grasa Cuando ese m*** estaba sentando al lado de nosotros Y el m*** dice, hey parcero, es que Tim, que todo bien Y yo, hey, la buena cucho, todo bien Y nosotros ahí solamente habíamos comprado dos coronas Para atarar los patos del concierto Para tomar allí abogadito, bueno Para tomar allí abogadito y yo no la chimba Vamos a atarar estos dos coronas, porque cada corona vale 15 lucas Y yo, bueno, listo, normal Nos sentamos ahí y empezamos a tomar Fuego, no, que ya cuando empezamos a tomar Ese m*** al lado va llegando y va diciendo Y yo, parcero, se fuma Yo, ah, bueno, listo ¿Qué tiene ahí? Dizque, aquí le tengo, dizque, cookies and cream Para que lo pegue Me va entregando esa bolsita Y me va entregando esa chimbada Y listo, me entrego eso con los cueros Y yo empecé a rascar ahí, normal Y yo, hijo de m*** Y yo, bueno, eso está bien El parcero me está dando vareta Tengo polita acá Le voy a pegar los plones para parchar Y para cuando salga, llego Yo asentonado Empecé a rascar Y cuando empecé a pegar el licu... El pareto El carechimba cuero perro no tenía pega Entonces yo lo pegue normal Le metí los plones Y como sé, cuando le entregó el licu... Toda con hora se le es barata Y yo, ay, p*** Marica, me dio la comida para que yo le pegara el pareto Y esa mierda despegando Y le, bueno, ese marica me va mirando Y yo, sí, p*** Pegó mal esa mierda Dame este carechimba idiota Y yo, uy, mano, y me disculpa Es que, p*** Es que no hágale relajado Eso no tenía pega Eso no tenía pega Como para que me parezca un trima como un culo Listo, normal Le metí los plones Ya está entonado Cuando ese marica se le va Y yo, ay, conorre ¿Qué pasa? Y yo, ese m*** Se tocó porque, olé, es barata Se le va, aré, tome Cuando no Va llegando, dice, con una botella de ron Y yo, ay, conorre ¿Cómo vas? Y va llegando con una botella de ron Y con un blon Y el marica va llegando Y me va prendiendo los chorros Dice, que va a tomar Y yo, ah, bueno No, ya ha gastado un peso Me dieron la entrada de gratis Ya estaba pegando un pareto Y estaba fumando blon Y encima de eso me estaban dando los chorros Y yo empecé a tomar, tío Cuando yo empecé a tomar, cucho Yo ya estaba prendo Y al lado, al lado Y llegaron otras dos pollas Y nos vieron ahí todos entonados Y me dicen, dice, que mor va a tomar Y yo, ah, bueno No, macho ropa Que chimba, no me orrea Ya, macho ropa Que chimba Estaba fumando blon Había una chimbita donde no me entraba al lado Otra cosa estaba dando ron al lado El partero me invitó a las pollas Me llevaron al concierto Y ya cuando salimos Nengo Flow cantó Yo todo contento Y con la verdad que ya se lograba Y yo, nengo y, güey Porque ya sabes con la verdad que nengo y nengo Y en el mercado y un fanático hasta la chimba Salimos de la vuelta Y yo le dije, hey, por lo entienden Que nos vamos a ir Que pille con orrea que mero en tío ¿Sabes yo a quién vi con orrea? A Navarro Afuera de ese concierto Al que te tiraba hoy Ay, eso es Navarro con orrea Estaba ahí con orrea Yo, ay, miren Eso es chinga Yo lo voy a ir como por encima Y yo, el que le tiran a Huesco Y yo, no, yo llegué aquí normal Y por eso me dicen No, hágale papi ¿Sabes qué? Que nos van a ir a recoger Y la vuelta, escucho Que llegaron Nos recogieron tanto Nos fuimos Paramos en una panadería Yo me acuerdo Desde ella Me invitaron a comer pan El alpincucho Yo llegué Melo a la casa Con las dos lucas Que salí huevón Papi, salí con dos lucas Huevón Con concierto No papi Y me llegó a pasar Más de una vez Con orrea Que yo llegué a salir De mi casa Con cuatro lucas Y llegaba Y llegaba con más plata O llegaba Pepo Llegaba trabajo Pero llegaba vuelto mierda Huevón ¿Sí me entiendes? O sea Llegaba vuelto Acucho Eso es una cosa De locos perros Yo no sé Me pasa mucho Yo llegaba ¿Sabes qué perro? Y miren Que yo ese día O sea La semana Esa misma semana Que yo había concierto Me compré un perfume De sándalo Dice que porque Era chimbada Buena suerte Y yo me eché Esa mierda Dice que pide Ese concierto Huevón Y como yo crean Ese chimbadas Pero eso empezó A fluir De un momento a otro Conocí a Ñengo Y me parché Urísima Sin gastar un peso Y yo Ah no Eso me dijo Fue puta perro Que yo me eché Perro Y chimba Huevón O sea Fue chimba Experiencia Pero yo ya Como en un concierto En pandemia Concierto a una bebé Ay perro Usted sabe lo que le traje Huevón Que Dice que Pero monas A ver Ay conorrea Perro Mira eso Yo compré Esa una tienda Naturista Si sabe Usted se echa esta mierda Huevón Y supuestamente Dice que las Cucinas Que huevón La poción Si es como una poción Que huevón Una poción de micro Si huevón Usted toma eso Perro de buena Tomar No no Se lo echa Tomar Que se va a tomar eso No 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 Dice que usted sabe Y supuestamente Pero eso es lo regalo Usted para que No sé que es Que no Ahorita me he hecho Todo eso Ahorita viene la misma Medellín Ahorita viene Ya escucho Y vamos a ver Si le funciona Si me entiende Es que ché No me lo he hecho Otra vez Chupame la Ay O sea Huevón Uy marica Pero uy Perro Si se me está parando El chingo Si No entiende No pero huele muy rico Si Que perro Eso me lo hago El tabueón Ay Yo compre esa mierda Perro Y yo pues Yo se invito una polla En el stream Y me le arrae los picos De cuenta de esa mierda Si si Te le arrasa los picos Si eso sirve Eso sirve Ya se invitaba hijos En el stream Y has terminado apoyando No todavía no Pero si me apoyé una vez Una seguidora O sea Si marica O bueno Ella fue la que me A mi Pero en todo caso Si marica O sea ya Gracias a Dios Los brutos del trabajo Perro Si Esos son brutos del trabajo Si 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 O sea Si brutos del trabajo Perro Eh Como es que History time De la vez que yo me Que una seguidora Pues eso fue En enero Y ese día Yo había hecho Un consultorio Por twitch Ustedes un parcero Se va metiendo A la llamada A ti Y haciendo que tenía Un problema con la polla Y la vuelta Con Fue que Yo subí los clips A tiktok A lo que A lo que una polla Más respondiendo Y es que no Es que si Veas Tiene la razón Que yo no se que Que esto Que es lo otro Y empezamos a hablar Huevón Y de un momento A otro Ella me mandó Una foto Y automáticamente Yo le voy diciendo Yo se me la culo Así Porque es que Yo tengo un chiste Papi no Yo tengo un chiste No Yo tengo un chiste Yo tengo un chiste Huevón Yo tengo un chiste Que dice que Yo me lo saqué Toca Dice que Usted quiere cuidar Con una polla Dígale que le mandé Una foto Y Y usted le dice ¿Sabes yo qué opino De usted? Y entonces Ella le va a responder Usted qué opina Yo se me la culo Si me entiende Entonces La vuelta Porque pues O sea yo le iba a ir chimbeando Dice que No yo se me la picho Entonces ella me va a decir Dice que Ay yo también me lo picho a usted Y yo Ay po Aquí huevón Verde me dieron huevón Y yo Ah no Yo contento hasta la chimba Empezamos a hablar un lunes Y la conocí un sábado Y la conocí un sábado Un viernes Y no estoy malo Un domingo Y yo me acuerdo Que ese día Me la jisque pal viva En el día Que comimos heladito Que show Ustedes saben que pues Bueno no chichipato Con ojo ¿Y heladito De cuántas bolas? Yo le invito A comerse un mimo Yo le invito A comerse un mimo Ya sabes que yo llegué Están Nos podemos heladito Y yo después Vámonos pa Provenza A chupachot Uy esa marica ya Dice que a tomar shots Porque ella me dijo Vámonos pa allá Y perra me esa polla Me la leía más Alcohólica huevo Esa Esa huevón 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 Yo llegué a allá Me parchosa En la barra Cuando Dice que Vamos a tomar un shot Que se llama Peleo Picho y me emborracho Eran tres shots En uno Cuando vas a ir viendo eso Bueno listo Vamos a tomarnos uno No lo tomamos Vamos a pedir una bandeja de shots Son nueve shots Y yo Bueno eso está bien Después de eso Vamos a tomar nosotros Yo peleo Picho y me emborracho Nos tomamos otro de eso Y después de eso Una catarata suicida Tengo cuatro shots Y usted se lo tiene que tomar Todo de un bogado Huevón Uy perro Sabe que Llega un momento Cus en el que Puff A mi se me A mi se me A mi se me borra El caso Huevón Y yo Sabe que fue lo más Llego yo a la farmacia Compré Compré unos forros Tintos a la vuelta Cuando Salgo yo de la farmacia Terminé yo metido En un motel Pero yo no sabía Que motel era Y yo bueno No lo llevo Ella fue la que O sea yo le digo Al taxi Yo le dije a ella Porque yo estaba Ahí con ella En chupo Y yo le dije Vamos a Y ella me dijo Bueno Pues marito Porque Yo le dije No o sea Yo se la saqué Pero pues Si me entiende Usted me dijo Que vamos a pichar Pues Si sabes Entonces la vuelta Fue Que team Nos montamos Al in dry Al taxi No sé que fue Lo que ella pidió Y terminamos En ese motel Sabes que Yo estaba tan borracho Que yo me quedé dormido No te la fichas Espere Yo le cuento Yo me quedé dormido Pero ella que ya tenía El wifi De ahí Del motelito No O sea Yo me quedé dormido Yo me quedé dormido Y esa pila Estaba en pelota Cuando yo me vi Levantando Y yo Ya eran como A las 5 de la mañana Y yo me di cuenta Que estábamos En el Ibiza Que es el motel Más caro De acá Medellín Y yo Ay Yo Yo me decía Por dentro ¿Dónde? No le metan Yo me la piché con rayos Estaba borracho Relleno amanecido Huevona A las 5 de la mañana Y yo ya estaba en guayabao Esa es que Esa es la abuela que me cubrió Y no repitió Duro No, no, no No todo borracho Pero no Es que pichar borracho Pero pues no repitieron Después de que No, 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 no Ya no No, marrita Porque yo me puse De huevo a subir El historietame A ti Todo Cucho Y bailas De mi primer polvo del año Como para presumir Y yo listo Logré Este 2023 Logré Iniciar con Pierre Hecho Como para presumir huevón Y el apoya Vio eso Y es Claro Es que es Conveniente Carech No sé Que yo Uy perro No Nunca Hagan eso Porque pues Quería como Darse Darme Pero no O sea Los errores De los que no aprende Aunque no los No los puedo Ver a hacer O sea Mera Estupidez Pero bueno